Más de 443 mil militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en Anzuategui participaron en congresillo estadal en donde se presentaron a los 325 candidatos participantes a delegados que representarán al estado en el tercer congreso nacional del PSUV y además se discutieron los lineamientos fundamentales para continuar con la revolución. Nos permite de verdad estar de la mano gobierno nacional, gobierno regional, municipal y pueblo que era lo que quería nuestro comandante Chavo y es lo que estamos implementando. Hoy nos encontramos aquí a nivel estadal para que todos los delegados los cuales fueron elegidos en cada una de las unidades de batalla presentarlos para el día 20 de julio ir toda la masa electoral de nuestro glorioso partido a llevarlos en vía de un tercer congreso donde queremos las bases del partido salir fortalecidos. En la actividad se recibieron y se escucharon 21 propuestas de cada municipio del estado las cuales serán seleccionadas para la elaboración del documento que se enviará al congreso nacional representando al estado.